Sean bienvenidos a este informativo en este viernes 20 de abril. Empezamos a tomar el pulso a la actualidad contándoles que anoche se emitió el segundo de una serie de programas especiales de la Hora de la Verdad que tendrán como protagonista a Javier Checa González, candidato a la Alcaldía de Torredón Jimeno por el PSA. Durante más de una hora, Javier Checa sorprendió a todos con algunas afirmaciones, entre las que destaca que tras dos años y medio después de la moción de censura, la que fuera secretaria del Consejo de Empretús, María del Carmen Molina, le han comunicado el cese por parte de la notaría. Además, Javier Checa continúa constando en el registro mercantil como presidente de esta sociedad. Precisamente la polémica sobre Empretús llevó a la actual alcaldesa, María Teresa Martínez, a esgrimirla como uno de los puntos para argumentar la moción de censura, aparte de poner la correspondiente denuncia en los tribunales. Otro detalle que quiero hablar del pasado, antes sí, es el tema de Empretús. Empretús, estoy orgullosísimo de Empretús. Y le voy a decir más. No se puede, y puede que sea un delito, señora Martínez, yo creo que ahora empieza el calvario para usted sobre Empretús. Porque mire usted por dónde las cosas las pone en su tiempo y mire usted por dónde todo esto que hay aquí, que no voy a leer, viene de Sevilla, de su actuación después de la moción de censura, en el cual supuestos delitos cometidos por usted, digo bien, supuestos delitos cometidos por usted. Y la gota que llena ya el vaso es lo que ocurrió antes de ayer. Maricarme Molina, miembro del Consejo de Administración de Empretús, recibe al notario, al señor notario de Torredón Jimeno, en su casa. Yo la verdad es que podía esperarme de este desgobierno que ha habido en esta época de Izquierda Unida, PSOE, PP y PA, me podía esperar muchas cosas, pero esa no. No, figúrense que después de tres años, Maricarme Molina recibía por notario, ante de ayer, el cese como miembro del Consejo de Administración de Empretús. Eso fue una revolución. Yo llamé enseguida a mis abogados en Sevilla y pregunté cómo es posible, que es la pregunta que se puede hacer todo el pueblo, que una vez la moción de censura, siendo Empretús uno de los grandes mitos de la mentira que han creado alrededor de la gestión que hice en el ayuntamiento, cómo era posible que no se tomaran cartas en el asunto, cómo era posible que justamente no se fuera a trabajar el registro mercantil, no se trabajara eso en profundidad. Habiendo habido, creo que tres comisiones, dos, tres comisiones de investigación sobre Empretús, habiendo habido una auditoría que se negaron y la devolvieron porque no le gustó como era la auditoría, claro, porque la auditoría no encuentra nada, entonces dice, pero bueno, cómo va a ocurrir esto de que haga una auditoría y no salga nada de Empretús. Venga, otra auditoría. Bien, ¿no hay un registro mercantil? Ustedes saben que si ustedes van ahora al registro mercantil, Empretús sigue a mi nombre. Dos años y medio, más de dos años y medio después. Imposible, es cierto. Si ustedes se van al registro mercantil, que lo tengo aquí, que me lo han hecho llegar por un informe de mis abogados, resulta que el administrador es Javier Checa González al día de hoy. De Empretús. Creo que ha habido una dejadez en ese equipo de gobierno y una falta del respeto por las normas básicas. Si hablamos de legalidad, ella que ha hecho pagar a los demás su guardaespalda y todo, si hablamos de legalidad, ella intenta, se ha ido a Martos a ver la televisión de Martos e intenta transmitir a través de una televisión que legalmente no puede retransmitir dentro de Don Jimeno. Aquí hay dos televisiones que han pasado a la Junta de Andalucía, la CRIBA, a la Junta de Andalucía para la televisión digital terrestre, la TVT y TOSIDRTV. Y eso está legal, eso está ahí. O sea, que eso está puesto ahí. Y no dejamos la política. La número 15 en la candidatura del PSA en Torredón Jimeno, Ana María Martínez, ha sido la encargada de presentar una de las propuestas prioritarias de la formación en materia sanitaria para los próximos comicios del 27 de mayo, como es la construcción de un nuevo centro de salud ubicado a las afueras de la población, bien comunicado, moderno y con plazas de aparcamiento, que ofrezcan sus servicios a nivel comarcal en todas las especialidades médicas. El PSA es especialmente sensible a todos los problemas que tienen que ver con la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que la garantía de los servicios sanitarios públicos es una de nuestras prioridades. Estamos seguros que desde el Ayuntamiento se pueden gestionar con eficacia los planes de la política sanitaria autonómica y nacional para que beneficien a nuestra ciudad, algo que el actual Gobierno municipal no está llevando a cabo, por inoperancia y dejadez. Torredón Jimeno viene arrastrando innumerables carencias en materia de atención sanitaria, con un centro de salud que se ha quedado obsoleto, ya que no cuenta con las especialidades médicas que reclaman los vecinos, con una urgencia tercermundista y en un espacio poco apropiado y demasiado pequeño para contar con los servicios básicos que debería ofertar a los ciudadanos. Por ello, desde el PSA solicitamos la construcción de un nuevo centro de salud ubicado a la afuera de la población, bien comunicado, moderno y con plazas de aparcamiento, que ofrezcan su servicio a nivel comarcal en todas las especialidades médicas. Ana María Martínez explicaba las principales quejas de los vecinos de Torredón Jimeno con respecto al actual centro de salud. Tres aspectos son prioritarios para el PSA y que son solicitar a la Consejería de Salud la construcción de un nuevo centro, aumentar el número de especialidades médicas que eviten desplazamientos innecesarios a Jaén y la mejora del servicio de urgencias. En materia de personal sanitario, el PSA también consideran que la plantilla debería aumentar tanto en médicos como en ATS para evitar que el servicio se quede solo cuando hay que atender cualquier urgencia. Por otro lado, la cita previa telefónica tiene muchas carencias, puesto que a veces resulta más fácil acudir personalmente al centro a coger turno. Por todo ello, el PSA considera que hay que mejorarlo aumentando la plantilla del personal administrativo. Hasta el momento, las reivindicaciones en materia sanitaria en Torredón Jimeno no se han tenido en cuenta, porque tampoco hay un Gobierno municipal que haya sabido defenderla. Con el PSA al frente del Ayuntamiento se realizarían todas las gestiones necesarias, ante la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén, para que se aumenten las plazas del personal sanitario en nuestro centro de salud, tanto de médicos como de ATS. Una petición que tendrá que hacerse efectiva para que se cumpla el cupo previsto para Torredón Jimeno, que es de 1.500 pacientes por cada médico. Considero que la primera medida a adoptar es la realización de un detallado estudio acerca de los servicios con los que cuenta el centro en la actualidad, así para posibilitar su necesaria reforma, haciéndonos así eco de nuestras quejas de nuestros convecinos, que demandan más salas de espera y la mejora de las especialidades, como el servicio de atención primaria y de pediatría.